Transmitiendo en frío desde el sur del paciente... Info Reconquista Voces del Territorio Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Nacional, Martín Fierro nos habla sobre la Jornada Nacional por el Pan y el Trabajo en el Día de San Cayetano organizada junto a otras organizaciones políticas Esta jornada tiene como objetivo que no falte el pan ni el trabajo en ninguna familia argentina y también tiene una propuesta que es que para poder comer dignamente a un precio económico y de una calidad saludable el Estado inicie el proceso para la creación de una empresa estatal de alimento y a su vez para todos aquellos trabajadores y trabajadoras para los cuales el trabajo evidentemente es un derecho y también un deber puedan tener la asistencia y el acompañamiento estatal en caso de que el mercado laboral no esté en condiciones de poder incluirlos Para nosotros esta jornada nacional tiene que ver con estar cerca del que más está necesitando con estar cerca del pueblo que está sufriendo una situación económica muy difícil como consecuencia de la pésima gestión del gobierno anterior y que se ha incrementado esta crisis como consecuencia de la pandemia y sabemos que compartir el pan nos hermana y nos fortalece como pueblo Si tenés información para compartir comunicate por whatsapp al 15 56 63 35 36 o al 15 70 32 63 13 Info Reconquista una construcción comunitaria Voces del Territorio 15 56 63 35 36 La doctora Cecilia Carague-Ucian habló en el programa No queda otra de la Escuela Secundaria Técnica USAM por FM Reconquista sobre la atención de urgencias médicas diversas en José León Suárez durante la pandemia del COVID-19 Hola a todos, soy Ceci Algunos me conocen porque soy profe de la escuela así que para los que están en el ciclo orientado cuarto, quinto y sexto me han tenido o me tienen ahora de profe, de proyecto Soy médica generalista aparte de profe de la escuela y trabajo en el Centro de Salud Agote Es el centro de salud que queda cerquita de la estación sobre la avenida Márquez cerca de Carcó Al ser médica del primer nivel de atención que son las salitas llamadas salitas pero es el primer nivel de atención está tocando atender a mucha gente que viene con cosas que son urgentes pero que no son COVID-19 y esto es importante porque muchos de los hospitales que conocemos y que adivinamos si tenemos algún problema de salud no están funcionando entonces hay un montón de gente con problemas de salud crónico como por ejemplo diabetes, hipertensión o situaciones de salud urgencia como puede ser por ejemplo métodos anticonceptivos o embarazos mediciados que son consultas que son urgentes que no pueden esperar a que se resuelva la situación del COVID-19 para poder consultar y que como no pueden ir a los hospitales entonces en ese sentido es que yo estoy atendiendo la mayoría de esas consultas en el centro de salud todos los días a la mañana en el centro de salud se dan turnos que se atienden en el día se acercan a la salita sacan el turno para el mismo día y ese mismo día si es una consulta que la puede ver ginecología hay turnos para ginecología si es una consulta más de clínica la vemos alguna de las generalistas que estamos pero en general todos los días hay turnos disponibles para atención en el día y lo mismo en el centro de salud hay personas que están haciendo control de embarazo que son las obstétricas y hay un ginecólogo que también lo en el agote hay una guardia de 24 horas pero ahí no se hacen hisopados los hisopados se hacen en el Fleming en Marengo en el Thompson o en el Eva Perón entonces si una persona tiene síntomas compatibles con COVID lo que se dice es que intenten llamar al 048 o al CEM que es el sistema de emergencia de San Martín para que se acerque una ambulancia si la persona está con riesgo de vida y si la persona se siente bien pero tiene síntomas de COVID se le indica a dónde ir directamente para que sea del hisopado y en el caso de poder esperar el hisopado en la casa hacer el aislamiento en la casa esperando el resultado y en el caso de que no pueda hacerlo hay centros de aislamiento en el municipio donde están garantizadas como ciertas medidas de seguridad escucha Info Reconquista todos los días a las 9, 13 y 18 horas por los 89.5 MHz o en el canal de YouTube de FM Reconquista Lamentamos el fallecimiento de Cristina enfermera del Hospital Central de San Isidro infectada de coronavirus nos informa Horacio Escobar Secretario General de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado ATE seccional San Isidro Lamentablemente sí hoy lamentábamos la primera muerte el primer suceso de una enfermera trabajadora Cristina Lorenzo una gran enfermera una gran esposa madre abuela bueno Cristina empezó con síntomas ante todo aclarar que Cristina con la edad y con las enfermedades persistentes era de alto ritmo y no debería haber estado trabajando estamos con nuestro departamento jurídico haciendo averiguaciones donde vamos a pedir al gobierno de pose explicaciones de por qué estaba trabajando más allá que uno las enfermeras tienen necesidad de hacer horas extras pero no bajo esta conducta y de altísimo riesgo lamentablemente era de esperar conociendo esta patología viviéndolo día a día de cómo finalizan nosotros los pacientes contagiados de COVID el aislamiento cosa que nosotros como personal de salud no lo podemos hacer estamos trabajando en primera línea con paciente infecto contagioso algo de lo que venimos hablando con la gestión del doctor de implementar el sistema de insalubridad y todavía no lo no lo reconocieron lamentablemente tuvo que llegar el virus COVID-19 y hacer de que las enfermeras caigan como mosca tenemos más de 50 COVID-19 de enfermeras positivos contagiadas Info Reconquista una mirada comunitaria y popular popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios Juan Carlos y Delia comparten con nosotros recuerdos de la historia de las capillas San Cayetano y nuestra señora de Copacabana del Bajo Bulogne estamos preparando a ir en la fiesta patronal de una forma distinta pero bueno estamos con eso preparando videos para reconstruir toda la historia de la comunidad y el viernes pensamos sacar al santo en un vehículo tranquilo con audio para que la gente del barrio lo pueda saludar ahí de su ventana o de la vereda si la capilla empezó en los años a principios en los años 90 se juntó ahí un grupo de gente eran muy poquitos y creo que fue el padre Aníbal que consiguió una casillita para plantar y empezó con una casillita de madera se hizo un comedor también Julio B. Carvarela recibieron una donación de unos familiares de él que han desaparecido en la dictadura y bueno pudieron hacer una capilla de material grande se la tuvo que derrumbar porque se empezaron a quebrar las paredes todas las paredes porque digamos era muy pesada la capilla es una zona relleno toda basura era lo que formaba parte del cinturón ecológico y bueno la basura va bajando y va bajando el terreno y se quebraron todas las paredes al principio del 2000 es una esquina ahora está el terreno vacío y entre el marín y el polideportivo Info Reconquista Voces del Territorio Bueno la Virgen de Copacabana es patrona de la paz en Bolivia nosotros acá no la conocíamos en el año 1987 vino una señora paisana trayendo a la Virgen de Copacabana buscando un lugar y bueno hablando con el párroco que en ese momento era el padre Aníbal y bueno por medio de él se consiguió el terreno y ahí se se pudo después levantar una capilla en Bolivia entre Burruchaga y Manolo Barrio las fiestas patronales de nosotros son diferentes a todos los centros porque hay pasantes se desfilan con los autos con cargamento o sea tienen otro estilo de vida que nosotros lo tuvimos que adaptar a ellos porque cuando recién vinieron nosotros tuvimos que adaptarnos a las costumbres de ellos con el tiempo los fuimos conociendo y bueno y así se fue levantando la capilla primero ahora como se está haciendo la y después de la misa se hace la procesión que es todo con bailarines este año no se va a poder hacer nada de eso todo virtual todo virtual va a ser porque el 8 se va a llevar la virgen a la casa del sacerdote y ahí se le va a hacer la misa escuchá Info Reconquista todos los lunes miércoles y domingos a las 18 horas por los 96.9 MHz Radio Cristo de los Villeros Voces del Territorio Conversamos con Enrique integrante de la Cooperativa de Trabajo 19 de Diciembre sobre las dificultades que atraviesan las empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras durante la emergencia sanitaria Sí, la verdad estamos trabajando a cuenta para más trabajo los carritos son para los cartoneros los compañeros de la plata ya agarramos una buena también carritos y también están pidiendo presupuesto para hacer canastos para la basura así que estamos como te dije antes reinventándonos tratando de conseguir otro trabajo y vivimos acá cerca que somos 5 lo que generamos lo repartimos igualmente a los compañeros que nos están viviendo tiene un bachillerato que tiene más de 10 años Rafa que fue puesto por la cooperativa y que no así eso nosotros por más que así te vaya como vos decís siempre miramos para adelante somos muy solidarios y estamos siempre donde haya algo por ejemplo hoy en el municipio entregó las bolsas de domingo y a donde convertieron todas las bolsas acá en el 19 de diciembre y de acá se destinó a todas las cooperativas pero a mí me parece que a la Argentina lo que le va a sacar de la pobreza es el trabajo que todos trabajemos que todos podamos trabajar escucha Info Reconquista todos los días a las 22 horas por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu La comunidad de la parroquia San Cayetano del barrio de Villa Hidalgo siguió por radio la misa del patrono del pan y del trabajo celebrada por el padre Nibaldo desde los estudios de FM Reconquista Una mirada comunitaria y popular sobre la realidad de nuestros barrios También en la semana recordamos a los mártires de La Rioja asesinados hace 44 años por la última dictadura cívico-militar El padre Raúl Gabrieli reflexiona sobre su legado Hoy en este día que recordamos el asesinato la muerte de nuestro querido Enrique Angelelli también hacemos memoria en justicia y en verdad de otro hombre que quizás fue el que generó el odio de los militares se pusiera en la ejecución de que ya no había otra forma de callar a este cura sino matándolo Es el padre Carlos de Diosmuri el franciscano que estuvo en José Luis Suárez en los años 72 trabajando en ese cordón de Villas y fue por los problemas que hubo acá en José Luis Suárez que lo mandaron a otro lugar más peligroso que fue el Chamical y en esos días así para mediados de julio fue cuando él hizo esa predicación sobre el trigo y la cizaña hablando de los militares y estaban en esa predicación los milicos del Chamical que en unos días después lo iban a detener junto con su compañero Gabriel Lombil y que le hicieron una tortura terrible y los dejaron tirados en un costado del camino fue Monsignor Angeleli quien fue a hacer la misa y traía toda la documentación de quien los había matado y en el camino es donde lo asesinan a Monsignor Angeleli así que después de muchos años se pudo probar que no había sido un accidente de auto cualquiera sino que había sido provocado y que lo había matado Angeleli pero también en este día por eso recordamos muy especialmente a Carlos de Diosmurias este franciscano que dejó una marca en nuestra tierra de San Martín Escucha Info Reconquista en los 91.7 Megahertz todos los días a las 8 horas por FM La Uni La Radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable interminable Hola compañeros y compañeras mi nombre es Lilian Herrero y quiero enviarles un abrazo infinito a todo el equipo psicosocial que está apoyando y acompañando a los que trabajan en Tecnópolis en contra del COVID-19 estamos pasando momentos muy arduos muy difíciles desconocidos para nosotros y para el mundo sé que es un grupo grande que está apoyando que está dando certezas y acompañamiento a los que trabajan en esta tarea para cuidarnos se ha abierto Tecnópolis para recibir pacientes es un lugar nuestro precioso en el que hemos cantado mucho y al que volveremos a cantar pero ahora ustedes necesitan nuestras palabras nuestras presencias y dentro de lo que podemos en la pandemia encerrados en nuestra casa y respetando estas decisiones estamos de todas maneras con el corazón muy apretado con ustedes la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora pienso otros esperan que resistas que les ayude tu alegría que les ayude tu canción entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes junto al camino nunca digas no puedo no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora como ahora pienso la vida es bella ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos tendrás amor tendrás amigos no sé decirte nada más pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino en el camino entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti pensando en ti como ahora esto fue Info Reconquista Voces del Territorio